Nací en un barrio cerca del agua No sabe por qué, Willy, no sabe por qué, Willy, no sabe por qué Yo fue a buscar un viejo con barba, se traje a rayas azul y blancas Le dijo, The Army is calling you, Asia Denso, Calle, Superman y Batman, por él habrían de sacar la cara Todo sería como un día de playa Johnny, no sabe por qué, Willy, no sabe por qué, Willy, no sabe por qué La selva jenaora en su casa y sintió cera y una mañana Se fue a acercar a un pozo de agua y cayó en un hoyo lleno de estaca Johnny, no sabe por qué, Willy, no sabe por qué Willy, no sabe por qué No sabe por qué, Willy, no sabe por qué, Willy, no sabe por qué No sabe por qué, Willy, no sabe por qué, Willy. No sabe por qué, Willy, no sabe por qué, Willy.